hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal mundo abierto como siempre con formaciones interesantes también con algunos tutoriales educativos para el enriquecimiento de todos los que nos ven y pueden mirar este vídeo para el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante una breve explicación sobre las placas tectónicas que son las placas tectónicas las placas tectónicas son fragmentos de la pistola cuando por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre que se comportan como una capa fuerte relativamente fría y rígida las placas de la listofera son más delgadas en los océanos donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en los dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas pero en el día de hoy con este mapa vamos a explicar algunas de los tipos de fallas entre ellas está la falla convergente o destructiva la falla divergente o constructiva también la falla transformante principalmente la subplaca cuando nosotros hablamos de fallas convergente o destructiva esta falla la podemos identificar con este grosor de unos triangulitos que tienen aquí esos esos triángulos que van a ir caminando ese triángulo también lo vemos aquí como bordea todo eso podríamos identificarlo como fallas convergentes vamos a ver qué son las fallas convergentes y principalmente cómo está nuestra amada república dominicana con una falla convergente hay que aclarar que una falla convergente o destructiva son bordes convergentes o destructivos son la zona donde confluyen las placas que terminan por provocar el descenso de una de las placas hacia la zona del manto por ejemplo en nuestro país república dominicana vemos como esa falla convergente dice ahí en la república dominicana ahí vemos como en la división en la división en la división en la división de haití república dominicana hay una falla convergente muy amplia por lo que tarde o temprano nuestra amada república dominicana estaría siendo impactada por esta falla que es muy destructiva entonces cuáles serían los límites convergentes estos límites se originan cuando dos placas chocan lo que produce el hundimiento de una placa bajo la otra subducción y la comprensión entre ella por ejemplo entre la placa nazca y la de sudamérica es interesante que nosotros tengamos el conocimiento adecuado para poder comprender algunos acontecimientos que pueden darse en un futuro y ya entonces nosotros tendríamos una idea de qué son este tipo de falla convergente o destructiva la falla divergente o constructiva la divergente la podemos identificar con esta raya una raya mamá que es ésta esta es la raya mamá esa esa que ustedes ven ahí aquí un poquito ahí hay un poquito si ampliamos para acá en el caribe hay muy muy poca muy poca pero lo que nosotros nos interesa es todo lo referente a la república dominicana raya mamá aquí hay muy poco vemos un puntico aquí ahí pero muy mínimo es importante que conozcamos a través de los mapas acerca de lo que las placas tectónicas los tipos de placas es muy interesante entonces vamos a dar una pequeña definición acerca de la falla divergente o constructiva la falla divergente podríamos decir que en los límites divergentes constructivos los esfuerzos de tensión las direcciones de las derivadas placas que son opuestas entre sí separan las placas donde pasó el acceso de material desde el manto un ejemplo de este tipo de límite se puede observar en la isla de islandia entonces son las fallas divergentes o conductivas también encontramos la falla transformante la falla transformante en el mapa la identificamos con una raya de color verde una raya de color verde la transformante eso es verde ahí eso eso vamos a salir de un color para poder ese verde ahí se verde ahí aquí algunos punticos otros puntos ahí que lo podemos identificar de manera breve y sencilla pero es para que ustedes tengan una idea de lo que son las fallas transfer transformante también conocida como mejor conocida vamos a decir como la falla de san andré la falla transformante ya se encuentra en california entonces en esta falla la placa del pacífico y norteamérica se delizan sobre la otra los límites transformantes de inclinación a los largos dorsales en el centro de oceánica la falla de san andré esto es lo que provoca que el caribe está el caribe vamos a decir pero principalmente nuestra isla ahí está en el mismo centro de las fallas por lo tanto debemos estar preparado para cualquier acontecimiento que pueda suceder que es una falla transformante un ejemplo en la falla o borde transformante que forman los bordes pasivos entre las placas tectónicas las placas se desplazan una al lado de otra o sea esto se da de manera horizontal sin producir ni destruir la aritófera la falla transformante más conocida como lo dije ahorita es la falla de san andré que se encuentra en california eeuu espero que les haya gustado este pequeño tutorial o explicación acerca de la de las placas tectónicas y las fallas convergentes los tipos de fallas que existen más luego le daremos vamos a seguir explicándole acerca de estos acontecimientos que pueden suceder productos de estas fallas tectónicas temas de los cuales estamos tratando de explicarlo a través de mapas ya que muy pocas personas tienen este conocimiento pero esperemos de que sirva de ayuda esta pequeña explicación hasta la próxima bye bye cualquier comentario lo pueden dejar debajo del vídeo adiós adiós